El presidente que acaba de ser electo por el Congreso, que se llama Luis Redondo, es una persona que nació en una colonia muy humilde y que se superó. Y que justamente nos muestra que el hecho de nacer humilde, de nacer sin recursos, no significa que vas a estar toda la vida sin recursos. Si vos tenés la esperanza, si vos estudiás, si vos trabajás, si vos pones tu esfuerzo, vos podés ser un grande, así como Teófimo López. Yo te felicito y voy a seguir viendo tus pesados cinturones. Por suerte no te los ponen todos juntos, ¿no? No, tú sabes qué, si quieres carga todo. No, no, no. Para tú puedas sentir el peso. No, porque hay exceso de equipaje, no. Muchas gracias. Este me parece a mí el más bonito porque tiene casi todas las banderas del mundo, ¿no? Sí, y también Honduras estás aquí. Mira, Honduras es aquí. Y no, sí, me gusta esto también. Mucha gente en mi deporte dice ese es el money belt. Ah, ¿la de dinero? Sí, de dinero. ¿Por qué? El cinturón del pisto. Sí. ¿Por qué? Ah, es verde. Y no solo eso, cuando, tú sabes, miramos a Floyd Mayweather y todos ganan, cuando él ganó todo esto, tenemos a Bernard Whitaker, a Muhammad Ali, el papá de Maricio Suleiman, es José Suleiman, y tenemos a Roberto Durán de Panamá. ¿Ese es el mano de piedra? Mano de piedra. ¿Mano de piedra Durán? Sí. ¿Roberto Durán? Roberto Durán. Sí, y yo aquí. Ah, aquí está Teófimo, mire. Sí. Pero con pelo. Con pelo. Esta es la foto tuya, junto a estos que son, mira, en el mismo que está Mohamed Ali, en el mismo que está Suleiman, en el mismo que está Roberto Mano de piedra Durán, esto es de la World Boxing Council. Este es el Consejo Mundial de Boxeo, o sea, se llama World Boxing Council, significa Consejo Mundial. Hemos visto títulos del Consejo Mundial, de la Organización Mundial, de la Asociación Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo, son las cuatro organizaciones que existen de boxeo en el mundo. Y él, hondureño, hondureño, logró los cuatro títulos. ¿Qué otro boxeador en cualquier categoría logró eso? Canelo, fue el segundo latino a hacerlo. ¿Y tú? Yo primero, pero en mi peso. Él hizo en 168, la última pelea que tenía. Nosotros dos somos los únicos latinos que hice todo esto. O sea, Canelo Álvarez, en el peso de él, que es superior al tuyo, el peso de él. No, él es más alto, él pesa más. ¿Él pesa 160 o...? Sí, 168. Ok. Entonces, Canelo Álvarez fue el primer latino que consiguió este título, en donde están las bestias como Roberto Mano de Piedra, Durán, Mojato y Dalí. El primer latino que consiguió, eso fue Canelo, que logró los cuatro títulos. No, yo. Y después él. Primero tú y después él. Sí. Él ganó... Tú lo ganaste el 17 de octubre de 2020. 2020. Él ganó en 2021. El año que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Pues esto es otra cosa. No, mira. Perdón. Mira que está aquí atrás. Yo tengo un firma de Mike Tyson. De Mike Tyson. O sea, para Teófino, el mejor peleador del mundo. Y aquí está la firma de él. Esta es la firma de Mike Tyson. Y yo tengo una foto para decir... Sí. Y nosotros vimos cuando estabas peleando con Lomachenko, vimos que él hizo una publicación en Twitter, donde decía apoyo a los del Brooklyn. Oh, Brooklyn. Sí, sí. No, sí. Porque de Brooklyn. Él es de Brooklyn también. Él es de Brooklyn. Entonces dijo, yo voy con el de Brooklyn. Voy contigo. Sí. Viste. Nosotros vimos eso y cuando transmitimos la pelea, nos llamó la atención. Después de mi pelea, la última pelea que yo tenía, él quería ir al hospital de Hasbro para verme, para hablar y todo. Porque es un gran... Para mí es alguien que fue mi ídolo. ¿Modelo? Modelo. ¿Tu modelo, tu ídolo? Sí. Cuando tú estabas con el niño... Sí, porque como he peleado... Pero no solo eso. He tenido tanto dolor adentro. Yo, para mí, me siento que... Mira que él hizo con eso. Claro, hizo muchas cosas grandes, pero en el final, él no hizo... Perdió todo. Yo no quiero decir eso, pero para mí es... En mí, ¿qué yo puedo hacer bueno y qué yo puedo hacer malo? Para mí es él, Mike Tyson. Mike Tyson nació en 1966 y se coronó campeón mundial en 1986 a los 20 años. ¿El 20 o el 21? 20, ¿sí? 20, sí. O sea que Mike Tyson tiene ahora 35 más 20, es como 55 años. Sí. Sí, como... Él tiene 57. ¿57? Sí, entonces... 55, sí. Sí, pero... Y no solo eso, yo fue el segundo, porque él primero a ganar un título tan joven así, de Undisputed, porque él fue de Undisputed en 1988. O sea, que ganó el título indiscutible. Indiscutible, indiscutible. Y yo fue el segundo a ganar tan joven así. Él fue de 20 y yo 23. Ah, ok. El más joven, Mike Tyson, una celebridad. Bueno, tan celebridad que aquí hay un futbolista que le dicen Tyson. Sí, Tyson. ¿Tyson lo conoces? Oh, ya. ¿Ah? Oh, es futbolista. Un futbolista, sí. Que se llama Tyson Núñez, que es amigo mío y que tiene casi 50 años y sigue jugando pelota. Ah, mira. Y este otro... Ese es de Super. Esta es la más alta que tú puedes ganar en WBC. O sea, acabo de mostrar esta. Ese es de Regular. Esta es la Regular. Regular. Pero esta que tengo aquí en mi mano derecha, cerca de Teófimo, es la Super. Los únicos dos que tenemos, esta es yo y Canelo. Canelo y tú. Sí. Ok. Esta es Regular y esta es la de Teófimo. Y es de color verde por los billetes de dólar. ¿Ah? Eso sí. Eso dice la gente. Ajá. Eso sí, siempre. Porque me siento que Maricio y todo, tú ganas más dinero con este título. No sé por qué, pero es así. Perfecto. Y yo creo que me falta todavía uno, o ya lo vimos todos. Sí, lo vimos todos, sí. ¿Ya lo vimos todos? Ah, y tú también. ¿Ah? ¿Dónde estás tú? ¿Ah? ¿Dónde estás tú a tu título? ¿Quiere que me lo ponga? Dale. No, no, si yo me pongo esto, me caigo. Pero mira, contame una cosa. Bien. Y tu mamá, Jennifer Lopez, ¿no? Ah, sí, mi mamá. Pero no J-Lo. No J-Lo de The Bronx. No, ella es de Brooklyn. Es de Brooklyn. Es la J-Lo de... Es de J-Lo de Brooklyn. Oíme, pero... Mira. No, si no es tan pesado, sí se puede caminar. No, 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 solamente uno. Oíme, ¿cuáles son tus planes para este año 2022? ¿Cuándo es tu próxima pelea? Mi próxima pelea, si Dios quiere, vamos a hacerlo en mayo. Vamos a hacerlo en mayo. Yo voy a subir a 140 ahora. So, yo no puedo hacer este peso. Ese es el problema que pasó en mi última pelea. Tu última pelea, sí. Yo no podía hacer... Ya, yo creció de este peso. O sea, con cambozos, tú no podías bajar a 135. ¿Te costó mucho bajar? No fue solo eso, es que yo no puedo cortar hueso. Mucha gente no sabe que yo no puedo cortar hueso. Yo no puedo cortar el muscle either. El musculaje, yo no puedo cortar eso. Es muy difícil. Ah, el único problema fue que yo fui a ese ring sin salud. Sí. Sin salud. Yo no tenía nada. Porque... Pero... Estuviste a punto de morirte en esa pelea. Ah, es porque eso fue una decisión that I made. Que, tú sabes, es mucha presión para nosotros como atletas. Ah, cuando tú tienes una pelea así y mucha gente viene a verte. Ah, es difícil decir a la gente, hoy no me siento bien, yo no puedo pelear. Mira, qué pasó cuando yo tenía mi pelea con este tipo antes, en junio. Sí. Pero yo comía COVID. Sí. Yo tenía COVID. Ah, y mucha gente hablando cosas mal, diciendo cosas que yo estoy metiendo, que yo no tengo COVID y cosas. Entonces, es un poco difícil. Yo no quiero las mismas cosas. Entonces, yo fui ahí, adentro. O sea, en junio estaba programada la pelea, que muchas gracias por la invitación, que era en Miami. Sí. Pero se tuvo que postergar porque él tenía COVID. Entonces, en octubre, él no estaba físicamente para pelear. No. Y peleó por la exigencia de no poder decir nuevamente en octubre, no le iban a creer que no estaba físicamente. O sea, que peleó prácticamente por presión. Por presión. Y estuvo a punto de morir. Ajude. I mean, baby. Gracias.